Este corridón es de mis preferidos, llevo por nombre La Mula y que se escuche el acordeón, compa Irvin Fleteando casi media tonelada El tata hizo ricos a la mafia Fui desapercibido, se pasaba Sin prisas y sonriente manejaba De clavos y de trucos nunca ocupaba Decían que estaba loco, se rifaba Aquella trocafón nunca fallaba La suerte del viejito estaba clara Burlaba los retenes cara a cara Nunca falló ni una de sus hazañas Hasta trescientos kilos le confiaban La buena racha por poco se acaba Un día un perro casi lo delata Los nervios nunca vencieron al caja Cada vez fueron más grandes las patas Muy pronto el polvo lo convierte en plata De Texas a Chicago con escalas Una lincón ahora movía la blanca Como siempre nos faltan los soplones Todo el gobierno fue atrás de aquel hombre La mula que baila muchos millones No saben el precio que pagaría Por un día más con toda mi familia El tata con un seis en su camisa En una celda vio su último día Trigo el cincuenta y cinco ya nunca lo verás Para mover los kilos no va a haber otro igual La mula no volverá a traficar La mula no volverá a traficar La mula no volverá a traficar